Hola a todos, un gran gusto saludarles como siempre y me encantan estos espacios y qué bueno que por los comentarios que estoy leyendo a muchos de ustedes les estén gustando, los encuentren de utilidad y que sea una oportunidad para profundizar en esa esencia de nosotros mismos como base fundamental de la transformación, como base fundamental de vivir una vida en total plenitud, realización, bienestar, inspiración. Y en esta ocasión voy a contestar en orden, estamos contestando las preguntas que nos han llegado en orden, entonces voy a contestarle a Jennifer Zambrano, en Bogotá. Jennifer, un gran saludo y a tu marido Tiberio también. Jennifer nos pregunta, me gustaría profundizar más según tu experiencia sobre la gran mente, cómo la sentimos y por qué la necesidad de personalizarlo o personalizarla. Me encanta este tema Jennifer porque yo creo que en esa exploración de aquello que va más allá de nuestra experiencia, de aquello que va más allá de lo material, aquello que va más allá de lo que nos hemos acostumbrado a pensar, esa exploración es supremamente poderosa. De ahí sale mucho, de ahí sale todas las grandes religiones, todos los temas espirituales y demás, han tenido como único objetivo en su propia versión de los hechos, el acercarnos a ese todo, a eso inexplicable, pero que sabemos que existe, en especial sabemos que existe cuando esto se empieza a, o mejor cuando nuestra exploración nos lleva a ver más allá de lo que nos hemos acostumbrado a ver, es decir, cuando nuestra exploración nos lleva a darnos cuenta que hay una inteligencia presente en todo, una sabiduría universal presente en todo. Cuando nuestra exploración nos lleva a acordarnos o a darnos cuenta de que hay algo que es totalmente intangible, pero a la vez supremamente poderoso. Cuando volvemos nuestra mirada a, como decía Einstein, uno puede ver, uno puede tener dos perspectivas en la vida, una en la que todo es un milagro, o la otra es donde nada lo es. Y cuando nosotros tomamos el espacio de reflexionar podemos darnos cuenta que efectivamente todo es un milagro, es decir, la creación, y no solamente la creación, me refiero a cómo aparece el ser humano en el planeta o cómo aparece el planeta en sí mismo, sino la creación de momento a momento, la creación que en este momento hay silencio y en el siguiente momento ya hay algo diferente a lo que había antes. Y esto es un proceso permanente, esto es algo que está permanentemente existiendo en nuestra vida. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir en automático y a vivir en lo que hemos dado por cierto. Se nos ha olvidado la gran mayoría de nosotros explorar, abrirnos curiosamente a ver más allá de esa forma de pensar. Entonces volviendo a explorar aquello que podemos decir que está detrás de nuestra vida y detrás de la vida en sí misma, cuando vemos el que hay algo presente en toda forma, en toda forma viviente y en toda forma material. Cuando hay algo que ha sido como el director de orquesta y el gran diseñador de las cosas, que se ha encargado de crear y de diseñar, el que de la nada empiecen a tomar forma, cosas, ideas, seres. Cuando nosotros por un momento pausamos todo ese tren de pensamientos que tenemos y nos damos cuenta lo que puede haber detrás de cámaras, de todo lo que vemos, de todo lo que notamos. Y entonces eso nos hace dirigir nuestra atención a algo que es universal, algo que está presente en todo. que podemos llamar lo que algunas personas han llamado como el creador o la creadora, que al final del día no tiene género, no tiene cómo tener género. Esas distinciones de género, esas distinciones de características y demás son dadas por la mente humana, no son dadas por lo universal. Todas esas diferenciaciones y conceptualizaciones son dadas por nuestra parte intelectual, en lo universal no existen esas diferenciaciones. Lo universal simplemente es. En lo universal lo que tenemos al frente es. Lo que genera nuestra experiencia de ello va a ser lo que estamos pensando de ello, cómo nos hemos acostumbrado a pensar acerca de algo. Pero eso no viene de lo universal, eso viene de la capacidad humana de conceptualizar, medir, clasificar, juzgar las cosas. Entonces, cuando miramos en lo universal, podemos ver que sí hay algo, una energía, una inteligencia que ha determinado el diseño, que ha determinado la forma que van a tomar las cosas, y eso no viene del ser humano, eso viene de algo mucho más grande, que también en su proceso se ha expresado en forma de ser humano, que además en su origen es la materia prima de absolutamente todo. Que de eso mismo, que es algo que los científicos ahora, que en la evolución de la ciencia, se han dado cuenta que todo lo que existe a nivel molecular es exactamente lo mismo, que por los movimientos de energía que tiene, toma una forma diferente, pero que al final del día, en lo más esencial, todos somos lo mismo, no solamente todos los seres humanos, todo lo que vemos materialmente, de lo que está compuesto el planeta, todo es la misma materia prima, solamente que en una forma diferente. Y eso ha sido de los avances que ha tenido la ciencia, solamente corroborando eso que intuitivamente todos sabemos, que hay algo siempre mucho más grande que nuestra experiencia del día a día, que nuestras limitaciones, que nuestros problemas. Pero ha habido un gran malentendido, y es que nosotros, por X o Y razón, el ser humano, gran parte de los seres humanos, se han convencido de que ese todo está fuera de nosotros, es algo a alcanzar. Mientras que si volvemos, a la parte hasta científica, solamente podemos dar cuenta, o mejor nos podemos dar cuenta, que nosotros somos ese todo, en una forma determinada. No hay manera, de que no seamos, ese todo, porque no hay manera que nuestra materia prima, haya dejado de ser ese todo expresado, en la forma que tenemos actualmente. Entonces, el por qué es valioso notar esto, eso tiene muchas implicaciones, a nivel personal, que es tarea de cada uno, encontrarlas, pero encontrarlas más allá de lo conceptual, o más allá de las reglas, que muchos hemos tenido heredadas, aprendidas, etcétera, etcétera, más allá de todo eso. ¿Qué es la implicación de que seamos el todo? El todo, como lo queramos expresar, universo, fuerza de vida, energía de vida, potencial absoluto, sabiduría universal, como lo queramos llamar. ¿Qué implicaciones tiene que seamos el todo? En una forma transitoria, que yo puedo llamar Karen, que como sea la otra persona la va a llamar de esta forma, que esto sabemos que absolutamente todo es temporal, todo lo que está en esta forma con la que nos relacionamos es temporal. Pero lo que siempre ha sido permanente y será permanente es ese todo, que va a cobrar diferentes formas momento a momento. Ahora, ese momento a momento puede ser momentos de 100 años, de 200 años, de un segundo. Pero hay algo permanente y universal siempre funcionando, siempre. Es que ni siquiera tiene el sentido decir siempre presente, porque es que no hay forma que no esté presente, porque es lo que es. Es lo único que existe. ¿Cuándo? Y eso además nos lleva a darnos cuenta que todo aquello que valoramos verdaderamente en nuestra vida, antes de que haya tomado forma, ese sentir de amor, esa inspiración, esa creatividad, ese encontrar perspectivas diferentes, nuevas, ese sentirnos plenos, no puede ser nada diferente a notar a notar esa verdad de que somos todo. Es cuando empezamos a condicionarla, a validar como única realidad todo lo que hemos pensado y lo que pensamos, cuando eso empieza a enredar, cuando nos empezamos a confundir, cuando empezamos simplemente a distraernos en todo ese mundo conceptual que se nos olvida, esa verdad esencial. Ahora, si ponemos bajo esa perspectiva lo que queremos lograr, si ponemos bajo esa perspectiva nuestros obstáculos, nuestras dificultades, tanto pasadas como presentes, como futuras. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? ¿Qué está disponible ahí para ti, para mí? No desde una meta específica, que desde mi concepto digo, ah, en el momento en que yo sienta que soy parte de la mente voy a ser capaz de lograr este carro, de lograr esta sufra, de sobreponerme a esto. No, va más allá de eso. Porque todo eso que vemos tan definitivo viene de la parte conceptual. Hay algo mucho más poderoso a nuestra disposición. Y esa es una exploración que realmente vale la pena. ¿De acuerdo? En el siguiente video voy a explorar el resto de la pregunta de Jennifer, pero por ahora me encantaría dejarte con esa invitación a esa reflexión. ¿De acuerdo? Nos seguimos encontrando. Gracias.